Hola que tal a todos los televidentes de DING TV, hoy estoy muy bien acompañado como pueden ver por Eli, por Paula, las nuevas presentadoras de nuestro programa DING TV. No se les olvide, martes 7 de la noche Cosmovisión. Nos vemos, ahí los dejo bien acompañados con Paula y con Eli. ¡Chao!